Ay, que tendrá la niña de la ventera, que ni en los labios tiene color Que tendrá la niña de la ventera, pa' mi que es pena del mar de amor Y su novio le ha regalado una rosa de coral y un pañuelito de espuma Pa' cuando salga a bailar, ay, pero la niña no quiere y no sé por qué será Ay, que tendrá la niña de la ventera, que ni en los labios tiene color Que tendrá la niña de la ventera, pa' mi que es pena del mar de amor Que si vino, que si vino, que si fue, que si era o no era o si dejaba de ser Que si Antonio, que si Pedro, que si Juan, que si toma, que si dale Que si nunca lo sabrá Ay, que tendrá la niña de la ventera, que ni en los labios tiene color Que tendrá la niña de la ventera, pa' mi que es pena del mar de amor Y su madre le ha preguntado por qué no quiere comer Y se pasa en la ventera, ay, pero la niña no quiere y no sé por qué será Ay, que tendrá esa niña de la ventera, que ni en los labios tiene color Por qué tendrá la niña de la ventera, pa' mi que es pena del mar de amor Que si vino, que si vino, que si vino, que si fue, que si era o no era o si dejaba de ser Que si Antonio, que si Pedro, que si Juan, que si era o no era Que si nunca lo sabrá Ay, que tendrá la niña de la ventera, que ni en los labios tiene color Que tendrá esa niña de la ventera, pa' mi que es pena del mar de amor Que tendrá la niña de la ventera, pa' mi que es pena del mar de amor Que ni en los labios tiene color Que tendrá la niña de la ventera, pa' mi que es pena del mar de amor ¡Se acabó!